Jorge Fernández ha enviado un sorprendente mensaje a Roberto Leal que ha confirmado lo que muchos piensan. El carismático Jorge Fernández, presentador de La ruleta de la suerte, ha vuelto a sorprender a sus seguidores en redes sociales. En esta ocasión lo ha hecho con un sorprendente mensaje que ha dejado entrever la gran relación que mantiene con su gran compañero Roberto Leal, presentador de Pasapalabra. Jorge Fernández ha enviado un mensaje a Roberto Leal que ha confirmado lo que muchos piensan, son grandes amigos. En un vídeo publicado en su cuenta oficial, Jorge aparece montando en bicicleta por una carretera idílica, rodeado de naturaleza y con una sonrisa que refleja su entusiasmo. Acompañando el vídeo, escribió, hacía mucho que tenía ganas de retomar las rutas en bicicleta de carretera. Sabéis que la seguridad es lo más importante, Casco. El mensaje no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con aplausos virtuales y palabras de apoyo. Pero la sorpresa llegó cuando Roberto Leal, conocido por su cercanía y simpatía, comentó en la publicación, dale duro, maestro. Tanto Edgar como tú vais bien equipados. El mensaje de Jorge Fernández a Roberto Leal que confirma lo que muchos piensan. Jorge, fiel a su estilo amable y cercano, respondió con un mensaje que ha dado mucho de qué hablar. Gracias, compañero. Te espero y le damos para recuperar ese hombro. Esta respuesta no solo hizo alusión a la lesión que Roberto Leal ha mencionado en alguna ocasión, sino que confirmó lo que muchos ya sospechaban, la buena relación entre ambos. Su complicidad va más allá de compartir la misma casa televisiva a Tres Media.